¿Qué tal? Buenos días, buenos días, ¿qué tal? Mi querido Alfredo, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú, Lucy? Muy bien, muchas gracias por estar aquí compartiendo tus súper conocimientos aquí con nosotros en tu ruta, por supuesto se está transmitiendo en vivo en Facebook en el grupo Capacitación, y bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros los dejo, gracias por estar acá con ustedes, nuestros queridos integrantes de Oriflame y bueno, pues los dejo con nuestro maravilloso y muy, muy, muy querido, de verdad, Alfredo y bueno, es nuestro Senior Business Manager y bueno, pues gracias por estar nuevamente con nosotros, Alfred, y bienvenido. Mil gracias, mil gracias, Lucy, nuestra cosmetóloga que también siempre comparte de una manera increíble, yo feliz y contento, muy emocionada de andar por acá así es que quiero curarme en salud y pedir una disculpa, si digo alguna barrabasada es por la emoción, que tengan todos un extraordinario inicio de ser y por supuesto que ahorita que estamos con el tema del social selling, ¿no? con toda esta información, la parte digital, ya olvidándonos del confinamiento porque al fin y al cabo estamos interactuando, por supuesto, queremos estar cerca de ustedes queremos estar viéndolos en los eventos, saludándolos, estrechándolos, abrazándolos y sintiéndolos ahí, porque la parte emocional es importantísima entonces, bueno, vamos a empezar y por supuesto que tengo que recordarles cómo vamos y qué hay en este catálogo, porque a pesar de que ya pasó una semana todavía hay grandes, grandes cosas por hacer y grandes herramientas que utilizar el envío directo a tu cliente, si estás enfocado y quieres tener más puntos en tu negocio oye, facilítale ese producto a tu cliente, ya viste que es muy fácil utiliza esa herramienta, métete, haz el pedido, ponle el código cliente y envíale todo lo que ellos necesitan, ya la interacción del pago y todo eso pues por supuesto que lo vas a hacer con tu cliente, eso es lo de menos y vas a recibir desde a donde tú le envíes a su casa por supuesto el pedido que te haga, entonces hay que aprovechar esa herramienta es muy importante, es muy buena, se ha hecho grandes esfuerzos para darte o facilitarte todo esto, entonces hay que sacarle el jugo que tú sabes sacarle. También otra cosa, el filete gratis recuerda que tenemos hasta el viernes 29 de mayo para reclutar a dos o más invitados de 100 puntitos y esto incluso ya te está poniendo en el segundo nivel de nuestro programa de reclutamiento, que está increíble y maravilloso aprovecha el filete gratis también, esos cupones acuérdate que los puedes utilizar con quien tú quieras en el siguiente catálogo, entonces es una herramienta también fundamental para que sigas fomentando la venta, sigas teniendo puntos y sigas haciendo gordito tu negocio que precisamente es uno de los temas importantes de lo que vamos a platicar el día de hoy y el Go Digital, no se te olvide uno, dos, tres y cinco reclutados pero además de todo eso en este nivel y si tú quieres el incentivo premium iPad mini con esta nueva realidad digital, con el social selling con Telegram y toda esta información que ya estamos teniendo y que estamos mandando para que tú estés actualizado y estés fortaleciendo tu negocio de una manera digital es importante que te lo ganes e insisto, una cosa interesante es no solo ganártela sino tener la oportunidad de además hacer que tus socios perdón, emprendedores hay que estar y empezar con esta nueva terminología que tus emprendedores, tú como emprendedor que te vas a hacer senior manager y que después te vas a hacer director y después presidente tengas bien claro que la base de este negocio es la reclutada y la reclutada te da puntos y entonces vamos a entrar en ese detalle de cuánto vale el punto que es un incentivo monetario y vamos adelante pero no quería dejar de recordarte nuestras promos de reclutamiento y al mismo tiempo las herramientas que tienes para poder lograr tus objetivos acuérdate, solo en Catálogo 8 con tres directos en tu red personal iPad tienes en este catálogo para hacerlo y tienes hasta el 29 para tener tus cupones de flete gratis perdón, le decía estoy emocionado bien, vamos a entrar en materia de nuestro curso 2 y qué se refiere a nuestro curso 2 hablando de alcanzar tu mayor potencial y cómo de una manera estructurada siempre hemos hablado de que no hay hilo negro aquí si tú tienes una estructura si tú tienes una estrategia clara si armas de manera adecuada para que todos ganen por supuesto que vas a tener una estabilidad en puntos en negocio vas a duplicarte correctamente vas a tener más ingresos vamos a hablar de todo eso precisamente y como es un curso amplio lo dividimos en dos partes en Catálogo 9 se me fue la fecha por ahí ahorita se la recuerdo donde Nancy si no me equivoco nuestra business coach Nancy Garay va a estar compartiendo la parte 2 de este curso 2 y nosotros vamos a estar platicando ahorita de ciertos esquemas cómo tú puedes entender y compartir cómo se dan en Oriflame y bueno por supuesto siempre tener bien claro que para nosotros lo más importante es que cada quien cada uno de ustedes puede alcanzar sus sueños ¿qué es lo que te mueve? acuérdense siempre que he tenido la oportunidad de compartir la parte emocional es fundamental si tú no estás emocionado si tú no estás conectado con tu parte humana y al mismo tiempo no la fomentas es complicado pensar en que puedas alcanzar un sueño ¿qué te mueve en las mañanas? ¿qué te hace levantarte? ¿qué te hace tratar de capacitarte? ¿qué te hizo estar conectado aquí escuchando a Alfredo compartiéndote esto? que tal vez hayas escuchado muchas veces pero siempre es importante tenerlo presente y acuérdate tú prácticalo tú compártelo con tu equipo el que enseña aprende dos veces eso es muy importante ¿vale? ¿cuál es tu sueño? ya lo tienes presente porque es importante siempre siempre todos los días estarlo estarlo teniendo claro estarlo teniendo presente en una imagen en tu celular lo puedes pegar en tu refrigerador donde tú gustes y mandes pero que lo tengas presente que no se te olvide cuál es tu sueño y por supuesto un sueño sin metas sin metas establecidas tú terminas siendo un deseo algo que decía en algún momento y que por ahí lo dejé y lo olvidé porque no le puse una estructura porque no le puse acción entonces eso es muy importante tenerlo tenerlo muy muy claro porque cada vez vamos avanzando más en esto ¿qué te gustaría hacer? ¿qué te gustaría comprar? ¿qué te gustaría adquirir? ¿a dónde te gustaría viajar? ¿qué puedes hacer? ¿qué podrías lograr que en este momento no lo tienes? ¿bien? entonces vamos a hablar precisamente y en este curso vamos a ver cuatro temas ¿no? el plan del éxito ¿cómo ganar dinero en la compañía? ¿por qué encontrar ese objetivo? eso también es muy muy importante tenerlo insisto presente la prospectada ¿no? la prospectada el invitar la invitadera dice Pame Ibarra siempre estar compartiendo con todo mundo tiene pulso tráetelo platícale que te escuche ¿no? y nuestra reunión de oportunidad ya en la reclutada cuando esto se refiere por supuesto ¿cómo se gana dinero en Oriflame? y es lo que vamos a platicar ¿qué es la ganancia inmediata? porque acuérdate que tenemos diferentes esquemas y la ganancia inmediata se referencia a pues un ahorro ¿no? o el hecho de que puedas ganar un diferencial al vender ¿cierto? después tenemos nuestro incentivo monetario ahorita vamos a entender a qué se refiere el incentivo monetario después los bonos por supuesto que es lo que todos quieren los bonos en dólares los cheques en dólares y por supuesto bonos superiores vamos a dar una pequeña repasada una introducción ahí porque ese es otro curso por supuesto y los premios en efectivo ahí como te decía la lana ¿no? los cheques muy muy bien entonces vamos con la primera parte que es la ganancia inmediata y que es lo que ganas ya sea ya sea insisto interactuando con otras personas y aprovechando esta herramienta de envía a tu cliente que ganas ¿no? vendiendo esos productos o lo que estás ahorrando al consumirlos porque si es importante estar emocionado con un producto y al emocionarme con un producto es que lo consumo que lo conozco que me estoy haciendo experto del mismo entonces ahí es donde yo debo tener una ganancia inmediata es el primer beneficio vamos a entrar con ejemplos y estos ejemplos recuerden como bien lo dice la palabra es un ejemplo vamos a hablar de números cerrados para que tú aprendas de dónde salen estos beneficios ¿ok? recuerda que incluso el porcentaje en algunos casos puede variar ¿por qué? por el tipo de producto ¿vale? vamos a poner que esta crema Collagen Rinkle Power que es de las nuevas que es maravillosa que tiene un precio catálogo de 600 pesos el precio catálogo ya sabemos que es para el cliente precio socio que en este caso ya sería precio emprendedor 420 pesos ¿por qué? porque es un 30% de descuento ya sea que sea aplicado ya sea aplicado perdón para tu beneficio en descuento o que tú recuperes ese 30% a la venta ¿cierto? una ganancia inmediata de 180 pesos eso es lo que representa el 30% en el diferencial que tú tienes o el primer beneficio que es el precio catálogo con el precio emprendedor ¿bien? entonces ¿qué sigue? un producto ganancia inmediata 180 pesos como lo ves aquí muy clarito un cliente con una rutina que dice 1900 pesos precio catálogo el 30% a ti te va a costar 1330 pesos 40% te das cuenta el beneficio por ser una rutina de belleza completa entonces ya tienes 570 pesos ¿qué pasa? 770 perdón precisamente es el 40% disculpen ustedes después ¿qué pasa? si tú pones 4 rutinas con 4 clientes mira nomás lo que vas a obtener 3080 pesos insisto dependiendo el número de productos y dependiendo el número de artículos dependiendo el número de clientes es la ganancia inmediata que tú puedes tener ¿y por qué te ponemos este ejemplo? porque siempre y como puedes ver las rutinas te dan más puntos y por ende te dan más descuento ya lo viste y por supuesto que tienes más ganancia inmediata ¿qué pasa con el incentivo monetario? cuando invitas a otras personas a que formen parte de tu equipo que sean parte de tu red por supuesto todos tienen que ganar y es ahí donde empieza la duplicación donde vender y ganar por supuesto vas a vas a tener más conocimiento vas a tener mucha más proyección vas a tener un equipo más sólido y por ende un incentivo monetario ¿a qué se refiere la parte del incentivo monetario? ¿y qué es la parte de patrocinar de traer de ser responsable y de comprometerme con un equipo con una persona alcanzar precisamente sus sueños porque tú al principio lo recordabas ahora el chiste es que alguien más de tu equipo también lo tenga también puedan lograr pensar en eso vamos a a desglosar algunos términos que es importante conocer para poder ser un poquito más asertivos en cuanto al incentivo monetario se refiere ¿y cómo se determina tu incentivo monetario? primero con los puntos o el valor en puntos ¿ok? sabemos que cada producto tú lo ves en el catálogo tiene abajo de su precio dice valor en puntos ¿no? ¿cuántos puntos te refiere ese producto? después viene el valor de negocio en el valor de negocio ahorita lo vamos a desglosar y si esto sí y a qué se refiere el valor de negocio es quitarle los impuestos neto ¿cierto? así de fácil sin impuestos después el nivel de incentivo monetario ¿en qué nivel de la tabla de incentivo monetario estás tú? del 3 hasta el 21% ¿sale? ahorita lo vamos a ver con más detalle ¿qué pasa cuando estás el porcentaje de puntos ¿no? que es lo que lo que vamos a platicar ahorita que se asigna cada producto dependiendo de su precio ese nosotros lo hacemos y por ahí a veces puede suceder un cambio o un ajuste en el valor en puntos ¿no? dos veces en el año o a veces una dependiendo eso la compañía lo determina y ahorita el valor del punto es de 13.56 ese es el punto ese es el valor ¿cuánto cuesta un punto en Oriflame? 13.56 ¿ok? eso es muy importante tenerlo presente porque es lo que nos va a ayudar a hacer el cálculo de tu incentivo monetario entonces yo ya lo tengo presente 13.56 por supuesto que después vamos a entender para qué sirven esos puntos y para qué sirven precisamente para determinar el incentivo monetario ¿cuánto voy a ganar en la compañía? ¿cuál es el beneficio de esos puntos? y vamos a verlo más claro aquí vean la parte derecha de su pantalla donde tenemos el total en puntos y cómo estamos en esa parte de vamos a ver esa parte de los puntos ¿en qué rango me encuentro? si yo estoy de 200 a 449 puntos tengo un 3% de 450 890 6% y así sucesivamente hasta tener más de 7500 puntos con un 21% de nivel de incentivo monetario y si pueden ver del lado izquierdo hay el ejemplo de una pequeña red y esta red hace referencia a que la persona que está del lado izquierdo solita con 200 puntos de color como grisecito ese es el líder es que aquí tiene ya un equipo un equipo de una persona que tiene 100 puntos de arriba hacia abajo después 200 después 100 puntos después 150 puntos más 150 puntos ¿cuánto me da todo la suma de esta red? 900 puntos ¿en qué nivel me acomoda? ¿o en qué nivel estoy? estoy en el nivel 9% quiere decir que este líder tiene un 9% de nivel de incentivo monetario ¿bien? ¿qué pasa cuando yo ya quiero determinar o ver cuánto voy a ganar? un sistema en precio emprendedor si le quitamos el IVA y ahí es donde vamos a calcular el valor de negocio como te decía hace un ratito sin impuestos sin el IVA me queda 974 pesos el valor de negocio es con el que nosotros calculamos para que tú obtengas tu incentivo monetario como te lo decía hace un ratito el precio del punto es 13.56 si le quito el IVA es 11.68 ese es el valor del negocio es con lo que yo calculo mis 974 pesos ¿bien? perfecto vamos a ver un nivel de incentivo monetario un ejemplo de cómo puedo obtener ya esos beneficios ese ejercicio con esa lana cómo lo puedo calcular y cuánto voy a obtener qué pasa con esta red en el equipo tengo 2350 puntos eso ¿dónde me coloca? en un 12% ¿vamos bien? perfecto yo soy 12% y es este monito de color como verdecito o amarillesco soy como daltonico entonces ahí tú pon el color que tú quieras 100 puntitos sumando con todo el equipo 2350 puntos perfecto ¿qué pasa cuando el equipo también va a tener un incentivo monetario? ¿por qué? porque ya tienen puntos si te das cuenta ese 12% si te das cuenta ya tiene acá y vamos a ponerlo en una tabla para que lo puedas identificar perfectamente el que sigue que es un 9% porque tiene 1200 puntos y está en ese rango entre 900 y 1799 entonces es un 9% después tenemos el de abajo vamos de arriba hacia abajo perdón 650 puntos me colocan un 6% ¿bien? y el último el de abajo color cafecito 400 puntos está en un 3% ¿qué quiere decir? que yo líder 12% por el número de puntos que tiene mi equipo yo voy a ganar el diferencial de cada uno de estos porcentajes ¿qué quiere decir? acá lo voy a ver más claro 12 menos 9% que es el primer integrante de mi equipo quiere decir que yo de esa red gano el 3% después del 6 de arriba hacia abajo 12% que yo soy menos 6% que es el integrante de mi equipo el número 2 quiere decir que yo gano el 6% de ese equipo después hasta abajo él tiene el 3% yo soy 12% por los puntos que hay en mi equipo quiere decir que yo de esa patita de ese equipito yo gano el 9% de incentivo monetario creo que es muy claro yo primero identifico donde me encuentro en base a mis puntos identifico a cada uno de los de mi equipo en donde se encuentran dependiendo de los puntos que tiene y yo saco ese diferencial y es ahí donde empiezo a repartir el incentivo monetario donde saco el valor de negocio si te das cuenta y tú sumas todos estos puntos son 2350 puntos en total perfecto muy claro ¿verdad? sacar sumas y restas primero es importante identificar en qué parte de la tabla del incentivo monetario me encuentro identificar a mis equipos a los integrantes de mi equipo en qué nivel también se encuentran para yo poder obtener ese diferencial y poder calcularlo de manera más clara ¿qué pasa con el porcentaje del valor de negocio de cada piernita de cada patita de cada integrante de mi equipo es lo que yo voy a obtener como ya habíamos visto del 9% me regreso para que lo tengamos más claro yo tengo el 3% del otro 6% yo tengo el 6 insisto el diferencial del 3% yo tengo el 9 ¿bien? pero también además de ese porcentaje que saca el valor de negocio de cada patita y ahorita lo vamos a ver para que lo tengamos un poquito más claro ¿qué sucede? yo también voy a obtener un beneficio de mis puntos de mi pedidín yo también de lo que yo consumo voy a obtener un 12% de ese del valor de negocio de mi pedido personal creo que es más que claro entonces los 100 puntos por el valor de puntos del punto perdón en este caso acuérdense ¿cuánto costaba el punto? 13.56 ¿cuánto le quito de los impuestos? el 16% y entonces obtengo el valor de negocio bien ¿qué pasa o qué sucede cuando yo ya obtengo ciertos ingresos ciertos pesos ciertos niveles? hay un diferencial oribono o incentivo monetario cuando es oribono si tú tienes hasta 399 pesos después de haber hecho estos cálculos ese oribono es de hasta 399 pesos y se aplica a tu pedido o a tu factura ¿para qué? para que tú obtengas un beneficio todavía mayor cuando supera los 400 pesos entonces es un incentivo monetario y se deposita a tu cuenta a la cuenta con la que tú hayas compartido en la compañía ¿bien? vamos a ver otro incentivo monetario para que nos quede un poquito más claro recuerda que ponemos porcentajes porque los porcentajes van de la mano con la tabla de incentivo monetario para que tú puedas calcularlo muy fácil sacar el 12% de los puntos de esa red y así es como vas obteniendo beneficios vamos a ver el ejemplo de un 15% aquí hay 200 puntos quiere decir que es un 3% aquí hay 1800 puntos fíjate una red fuerte quiere decir que ya es un 12% ¿qué pasa acá? 700 puntos y aquí nos coloquen un 6 1000 puntos maravilloso 9% y 100 puntos quiere decir que está en 0% ¿te acuerdas del diferencial? si sumamos todos estos puntos a mí me coloquen un 15% y además por supuesto tengo mis 100 puntos de consumo recuerda que eso es muy importante muy importante que tú siempre hagas tus 100 puntos ¿ok? luego eso nos da 3900 puntos en total por supuesto me coloquen un 15% sacando el diferencial 15 menos 3 12% de la primera red 15 menos 12 obtengo el 3% de esa red más grandecita 15 menos 6 obtengo el 9% 15 menos 9 el 6% y así con el 0% que hizo 100 puntitos yo gano el 15% de su valor de negocio ¿bien? el porcentaje de cada patita es lo que debo calcular insisto y después le sumo el 15% de mis 100 puntos y eso va a ser mi incentivo monetario ¿ok? perfecto vamos a ver el incentivo monetario de una líder 21% ¿cuánto puede obtener una líder 21%? aquí hagamos el ejemplo de arriba hacia abajo 200 puntos está en un 3% tenemos un con 6500 puntos mira que fortaleza hay aquí 18% ya muy cerca de hacerse 21% tenemos 1000 puntos en el que sigue está en un 9% 3000 puntos con 15% y 100 puntos 0% eso me lleva al 21% y por supuesto mis 100 puntitos no lo puedo olvidar quiere decir que mi red total genera 10900 puntos 21 menos 3 18 21 menos 18 3% 21 menos 9 12% 21 menos 15 6% y 21 menos el 0 que solamente hizo 100 puntitos que está comenzando en el equipo que está empezando a familiarizarse con la compañía 21% el porcentaje de valor de negocio recuerda de cada piernita de cada pierna más el 21% de tu pedido personal o sea de tus 100 puntos y ahí obtienes tu incentivo monetario aproximadamente un 21% o si entre los 7500 o tal vez más dependiendo del número de puntos y como ves este es un 21% fortalecido bien hay un término muy interesante porque aquí en la compañía siempre lo que queremos es que que haya estructura si yo estoy compartiendo este negocio con alguien y diciéndole que tiene que compartir de manera emocionada y de manera entusiasta con tres personas todos los días de su vida para poder hacerse cochinamente rico como diría Santi yo debo también poner ese ejemplo yo también siempre tengo que estar reclutando entonces hay un término que se llama empujado o los famosos push y esos push son alcanzados por equipos puede pasarte debes de tener mucho cuidado con ese término porque mira esta red de 600 puntos es un 6% este equipo perdón esta piernita después tenemos alguien de 900 puntos con un 9% y tenemos alguien que está creciendo que le está echando todos los kilos que está compartiendo el negocio que se está ganando todos los premios de reclutamiento y que incluso está participando para todas las convenciones nacionales tiene 3 mil puntos y está en un 15% si yo somo todos estos puntos son 4 mil 600 puntos a mí me deja fíjate primero ahí vamos a calcular el incentivo monetario para tenerlo claro 15 menos 6 el 9% de mi piernita luego 15 menos 9 tengo el 6 como son 4 mil 600 puntos me ubica exactamente en un 15% 15 menos 15 es 0 quiere decir que el líder está empujado wow ¿qué tendríamos que hacer? llegar a 5 mil puntos ¿para qué? para no quedar empujado y 5 mil puntos se acuerdan que es la basecita apenas para lograr ¿qué? un 18% entonces es muy importante aquí sí claro hay un diferencial en puntos y acá no ¿cómo lo debo lograr? yo también tengo que crecer en puntos ¿cómo puedo hacerlo? incrementar 400 puntos para no quedar empujado de este 15% que está creciendo de una manera maravillosa y cuando quedas empujado no ganas nada eso es muy importante ¿qué debemos hacer? ¿qué debemos hacer? mantenernos con más reclutamiento siempre siempre mantenernos empujando dándole con todo no deteniéndonos puedo analizar qué estoy dejando de hacer y corregirlo ahora esto es temporal afortunadamente cuando quedas push es un catálogo de ti depende si en el que sigue no quedas así ¿y cómo? ya viste con reclutamiento eso es muy muy importante y no puedes dejarlo pasar ¿qué pasa con los 21? ¿los 21 pueden quedar push? sí también también los 21 pueden quedar push solamente que ellos tienen una tienen una bueno unas reglas diferentes un poquito más enfocadas en cuanto a su liderazgo se refiere porque al fin y al cabo lo que nosotros queremos es que tú quieras 21% y si y si el 21% está desarrollando otros equipos que también se hagan 21 pues dices oye qué chiste tienes y yo me hago 21 para que alguien se haga 21 y que me empuje entonces mejor no le ayudo no las reglas cambian entonces y ahorita lo vamos a platicar sabemos que este es 21 menos 21 de 0 como te digo las reglas cambian y se ajustan y ahorita vamos a entrar en esa parte ¿por qué? porque el 21% cuando ya tiene alguien listo ahí y que incluso seguramente lo habrán escuchado por ahí mencionar de algunos directores o incluso business coaches es que les dicen van a parir aquí hasta los hombres van a parir porque van a parir un 21 y ese 21 precisamente nos da un beneficio importante y este se llama bono oriflame bien y este bono oriflame es el 4% del valor de negocio de 7500 puntos como mínimo ahorita vamos a platicar ese detalle para que lo tengamos más claro 4% del valor de negocio de 7500 puntos o más ok siempre y cuando nuestro 21% haga que sus 100 puntos lo mencionábamos hace un ratito siempre debes hacer tus 100 puntos personales ¿qué pasa en este sentido? ¿cómo funciona? la red personal o grupo personal recuerda que tiene ciertos niveles y también es uno de los pilares de Sarpio tu equipo ¿cómo funciona tu equipo? tienes a tu equipo de aspirantes ¿no? y a tu equipo gerencial tu equipo gerencial ya tiene un cierto nivel donde ya está creciendo donde ya está compartiendo de una manera más asertiva donde incluso se hacen expertos en producto donde ya participan de manera activa en una reunión de oportunidad o incluso ellos ya las llevan solos entonces este equipo de aspirantes o esta red personal está cobijada por ti y debe estar siempre apapachada siempre exigida de una otra forma porque estás ayudando a la que alcancen sus sueños se comprometieron contigo y tú con ellos entonces tienes que llevarlos y siempre debe tener un 21% un director debe de tener una red personal y un equipo de aspirantes a quien deba de desarrollar y si tú ves eso es parte de un 21% aquí los que no han alcanzado el 21% este ejemplo por ejemplo perdón este ejemplo ya tuvo 3 hijitos ya tuvo 1, 2 y 3 tuvo 3 guisos aquí ya no quiero ni imaginar pobre cómo quedó pero bueno aquí el ejemplo es que ganó el 4% de cada uno de sus hijitos eso es lo que esa es la diferencia cuando ya se desprende un 21% de otro es porque logró sus 7500 puntos por supuesto y este obtiene ese beneficio del 4% además tiene que cuidar su red personal y hacer sus 100 puntos ¿verdad? ¿qué pasa cuando eso sucede? viene otra otra parte que es precisamente el tema se repite esta diapositiva donde viene el tema de los bonos ahí creo que me me salte aquí está perdónenme y sí precisamente es ese 4% ¿y qué se refiere a eso? el ejemplo de la mínima garantía o bono Oriflame ¿cómo funciona? ¿qué es este 4%? vean aquí yo tengo un líder que tiene ya su 21% que es A y A tiene 7500 puntos valor en puntos en su red 7500 puntos sólidos maravilloso muy bien el B que está abajo de A tiene 5000 puntos y ahorita vamos a entender la diferencia o cómo las reglas cambian con los 21 para no terminar empujados y después en C tenemos otro 21 con 7500 puntos ¿qué pasa con B? 7500 puntos maravilloso 21 calificado la pregunta aquí sería ¿queda empujado por otro 21 de abajo? no ¿por qué? porque tiene 7500 puntos ahora vamos a analizar a B B tiene 5000 puntos ¿queda empujado por el 21 de abajo que tiene 7500 puntos? no ¿por qué? para no quedar empujado mínimo debe de tener 3000 puntos ¿ok? como te decía hace un ratito las reglas de los 21 ya cambian no es que te relaje sino que te enfoco a dirigir a orquestar pero siempre y cuando mantengas un nivel de 3000 puntos es decir tu red personal para que desarrolles a más y puedas tener más frontalidad porque hay otro tema también que son los bonos superiores y los bonos superiores hacen referencia al ingreso increíble y maravilloso de la compañía entonces debes de tener eso presente un 21% que tiene un 21 abajo mínimo debe de tener 3000 puntos sus 100 puntos de consumo por supuesto pero 3000 puntos para no quedar push o empujado seguimos de 7500 puntos mira si cumple con la regla del mínimo de garantía que son 7500 puntos entonces el de arriba B genera el 4% de valor de negocio de 5000 y A por supuesto que debe de tener ese beneficio también y vas a decir oye le hacen falta 7500 puntos entonces no se los pago acá que crees se retiene el valor del 4% solo de 5000 puntos y donde va a obtener la mínima garantía el primero es decir A desde C porque porque aquí todos ganamos justos y esta mínima garantía está obligada a un 21% que tiene un 21 abajo con un 4% y que cumple con sus 7500 puntos ¿bien? entonces se tiene que ajustar esa parte y debes mantener como te decía 7500 puntos en tu grupo personal para que tengas ese beneficio de los bonos completos recuerda que esto varía dependiendo de los puntos por supuesto por eso te lo ponemos en ejemplo en puntos y no en pesos por ejemplo puntos de red personal 7500 o mal ganas todo de 3000 a 7400 499 ganas algo como te decía hace un ratito esto es justo dijimos que te voy a dar el 4% con tus 7500 puntos entonces tienes que generarlos y menos de 3000 no ganas ¿por qué? porque quedas push ¿ok? entonces hay que tener muy presente eso 7500 puntos mi mínimo de garantía de 3000 a 7400 y menos de 3000 pues no ganas aquí el chiste es que sea justo que todos tengamos el objetivo claro que todos vayamos por esos puntos que todos logremos lo que queremos y que todos ganemos de manera equitativa ¿bien? si te duermes no hay dinero recuerda es temporal ¿bien? y también por supuesto debemos tener presente que para poder lograr esos beneficios hay que hacerlo de una manera equilibrada mira por ejemplo en la parte número 1 tú 9% tienes una piernita A con 3% con 100 puntos y tiene alguien abajo de 100 puntos pierna B tiene 100 puntos con un 3% y ya reclutó alguien de 100 puntos ve la pierna C 100 puntos y tiene a 3 directitos de 100 puntos esto si tú lo calculas el total del incentivo monetario es de 660 pesos recuerda sumamos los puntos ¿bien? y sacamos el valor de negocio de cada piernita ¿qué pasa cuando tu estructura es desequilibrada? y te recomiendo que le tomes una foto aquí y que te sirva como ejercicio para que tú saques el valor de negocio de pierna A 100 más 100 son 200 puntos 3% 100 más 100 son 200 puntos 3% 100 más 100 más 100 más 100 son 400 puntos es 3% y tú tienes que sacar tu diferencial para que puedas sacar el incentivo monetario de 660 pesos ya viste cómo la estructura desequilibrada mira solamente tiene 2 directos y el primero tiene 100 puntos que es A con 100 puntos acá y qué quiere decir que solamente hay 200 puntos aquí y es un 3% pero mira cómo acomodó este el líder acomodó a B y B tiene 1 2 3 4 5 directos y 2 de ellos ya reclutaron a alguien de 100 puntos aquí se están concentrando muchos puntos B claro hizo un buen esfuerzo está teniendo un crecimiento interesante pero mira el líder no logró hacerlo de manera concreta qué pasó aquí ahí se concentraron los puntos y mira debido a eso B por supuesto que gana más y el total de la red a ti como 9% te genera 210 pesos perdón ves la forma como si es justo es decir ve y tiene un equipo bien equilibrado y ellos están ganando buen puntaje y buen incentivo monetario pero al resto de la red o a ti como líder te deja con 210 ¿qué tendría que hacer? tener más directos ¿verdad? como acá ¿estás de acuerdo? entonces tómale una foto y tenlo presente para que puedas crecer con estrategia en base a puntos ayudando a cada pierna porque está extraordinario que ya también tuviera este puntaje y que tuvieras otro C acá con otros puntajes similares y por supuesto tú ya no serías 9 podrías llegar a ser hasta 21% entonces la frontalidad y la profundidad te va a ayudar a ganar más ¿vale? ¿cómo debemos tener una red equilibrada? y estoy seguro que todos ustedes me van a contar y me van a decir acomodando bien a mi equipo con frontalidad y profundidad bien la escalera del éxito la escalera del éxito sabemos que es fundamental para lograr nuestros sueños de manera increíble es decir siempre vamos avanzando desde primero como te decía la parte del equipo de aspirantes ¿no? que van desde el 0 al 9% después vienen nuestros líderes o nuestro equipo gerencial ya de 12 al 21% que ya son senior managers ahorita y el distinguido es decir el distinguido que ya obtuvo su cheque de mil dólares ¿por qué? porque por 8 catálogos de 17 mantuvo sus 7500 puntos y se hace acreedor de su cheque de mil dólares y entonces se convierte en director y así empiezan los niveles y ahorita recuerda que hicimos ajustes en el plan del éxito y también por ahí incluso estamos hablando de la oportunidad de que obtengan un 2% en el bono o oro ¿no? cosa que vamos a ver ahorita por ejemplo ¿y qué actividades te recomendamos para que tengas un liderazgo exitoso? la prospección la prospectada y la reclutada fundamental recuerda hablar entusiastamente con tres personas todos los días de tu vida todos los días sin parar sin cesar test o más por supuesto las reuniones de oportunidad para que puedas reclutar después de que ya enamoraste a alguien y confió en ti y te dio su voto y te dice si quiero todo contigo y ya lo trajiste al negocio ya le diste su número de socio ya puede entrar a la aplicación ya lo obligaste a descargar a telegram le da seguimiento perseguimiento acoso y acecho y además lo activas es decir lo pones a prospectar y reclutar ¿por qué? porque también se tienen que ganar los premios de reclutamiento ¿para qué? para que crezca de una manera equilibrada como ya viste los ejemplos anteriores ¿para qué? para que tu incentivo monetario sea mucho más grande y por ende ellos también se enganchen en ese mismo en ese mismo círculo virtuoso y número tres pues formar y liderar al equipo para que haga existe esa duplicación para que todos tengan y le pongan su propia sazón y obtengan los beneficios del plan del éxito y la lana de Oriflame ¿bien? ¿qué pasa después con los bonos que tienes y los seis niveles que existen después en el tema de los bonos superiores que insisto ese es otro curso pero para que los tengas presente por ejemplo el bono Oriflame que es el 4% que ya viste ¿no? grupos al 21% en la primera línea como sabes y debes de tener 7500 puntos y no debes de quedar empujado para que por lo menos ganes algo que sean por lo menos una base de 3000 puntos recuerda eso después viene el bono oro que este bono oro el 1% se puede ir al 2% grupos al 21% y al segundo nivel hacia abajo y se va a detener o lo voy a identificar en la primera línea del próximo líder oro o mejor dicho director oro que yo tenga en mi red hacia abajo y ese es el 1% insisto puedes ganar el 2% en 2021 después el bono zafiro que es el 0.5% y esos son grupos al 21% en tercer nivel y hacia abajo deteniéndose en el segundo nivel del próximo bono zafiro ¿ok? para esto recuerda en el bono oriflame debes de tener un 21% para el bono oro debes de tener 2 21% para el bono zafiro debes de tener 4 21% directos 4 21% directos y entonces ahí ya tienes eso y no nada más eso tienes un cheque de 4000 dólares después se salta hasta 6 grupos al 21% directo lo cual es el nivel diamante y así se llama su bono bono diamante que es el 0.25% y lo busca hasta el cuarto nivel hacia abajo ¿no? en 4 nivel hacia abajo deteniéndose en el tercer nivel del próximo bono diamante ¿qué pasa con el bono doble diamante? cuando tú ya tienes 10 21 directos abajo de ti es el 0.125% y lo busca en el quinto nivel hacia abajo deteniéndose en el cuarto nivel del próximo bono doble diamante ¿qué pasa después? tengo el bono ejecutivo con 12 grupos al 21 que es el 0.625 0.625 es el bono ejecutivo y tienes grupos al 21% donde en el quinto nivel del próximo bono ejecutivo se detiene entonces como ves frontalidad y profundidad y todo eso lo paga y lo tiene presente para ti y lo calculamos siempre ¿cómo se ganan los bonos superiores? porque está interesante las cantidades los porcentajes que puedes ver y por supuesto cuando ves hacia abajo el número de personas si lo checas en puntos y le sacas el valor de negocio y lo multiplicas por ese porcentaje dices wow Dios de vida hay muchísima lana que ganar tengo uno bono por ciento el primer nivel recuerda vamos a ponerlo otra vez primer nivel bono oriflame 4% hasta ahí es mi primer 21 directo bono oro ve nomás cuando hay otro abajo en el segundo nivel ok es el 1% y puedes tenerlo al 2% recuerda después en el tercer nivel hacia abajo el bono zafiro claro teniendo 421 421 directos si no ok y bueno claro como te decía este es otro bono este es el de bonos superiores para poderte explicar cómo se calculan cómo se obtienen las condiciones del mismo pero la parte básica es que tú debas de tener siempre 7500 puntos mínimo 3000 y obviamente la 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 frontalidad necesaria ¿no? como te decía va de 1 2 4 6 10 y 12 21 directos para ti y así es como vas a ganar en profundidad ¿vale? por supuesto que que si yo no insisto si yo no fomento ese compromiso si yo no le doy esa fortaleza si yo no estoy siempre atento de las necesidades de mi equipo si no los jalo conmigo si no les enseño si no estoy compartiendo y también reconociendo qué nos falló y qué podemos corregir cómo debemos corregirlo pues es complicado es complicado seguir yo sé que de repente se nos acaba la gasolina sé que de repente la emoción merma pero si tú te mantienes si tú te mantienes con ese liderazgo con esa con esa con esa sinergia con esa con ese ciclo positivo eres 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 punto de energía positiva las cosas cambian las cosas caminan siempre viendo hacia adelante y y por supuesto ayudando a tu equipo siempre siempre juntos siempre juntos solo es muy complicado no quiere decir que no lo logres pero qué mejor teniendo a alguien alguien con quien apoyarte alguien con quien sentirte más cómodo y por supuesto que tus emprendedores o quienes son parte de tu equipo son fundamentales pero también te pido que confíes en la compañía acércate con tus business coaches también ellos te pueden ayudar tenles paciencia porque de repente estamos interactuando con muchas personas pero créeme que también estamos para ayudarte y si tú nos confías nos das ese voto de confianza podemos hacer cosas lindas podemos ayudarte podemos escucharte podemos ayudarte a planear de una manera diferente tal vez o incluso hay algo que no hayas identificado que nosotros podamos ayudarte a cambiarlo a mejorarlo y a incrementarlo por supuesto y tus posibilidades de crecimiento pues claro que se hacen infinitas ¿no? ¿qué pasa con los premios en efectivo? cuando tú alcanzas un título como ya habíamos hablado ocho catálogos de 17 hay que repetir ocho veces de 17 así es como yo obtengo yo obtengo los premios en efectivo recuerda estos son de una sola vez ¿por qué? si yo llego vamos a pensar a 21% distinguido que ahora ya es director en ocho catálogos de 17 por alguna extraña razón me caigo y vuelvo a recuperarme y ocho veces cuento más y pido otro cheque de mil dólares eso no sucede solamente es una sola vez ¿ok? ¿por qué? porque la idea es que lo logres y que alcances el siguiente nivel ¿para qué? para que obtengas otro cheque que en este caso después sería el bono en el título oro con dos mil dólares después oro senior con tres mil después zafiro con cuatro mil y diamante con seis mil y es así sucesivamente entonces eso es importante que lo tengas presente ocho de 17 para que cobres tu cheque de los dólares que te correspondan ¿vale? del título del cual estés alcanzando por supuesto y eso es muy importante además si tú alcanzas un título empiezas a conocer los beneficios de no nada más alcanzar el título y de haber ayudado a tu equipo y de haber fomentado esos puntos y de haber tenido esos incentivos monetarios maravillosos y de haber ganado muchísimo dinero sino también participas para irte de viaje gratis y mientras más ayudes a tu equipo a crecer y a consolidarse por supuesto que más beneficios tienes tienes hasta descuentos para un acompañante o incluso se puede ir gratis contigo entonces hay que aprovechar eso ahorita está la conferencia oro comenzó su vigencia en catálogo de siete incluso podríamos tener una de las conferencias oro más grande que haya existido ¿por qué? porque estamos combinando dos periodos debido a este bendito COVID ¿no? nos va a ayudar a tener una conferencia ahora increíble y maravillosa entonces todo lo que hay y todo lo que tú quieres saber insisto la compañía lo tiene métete a la Academia Oriflame pícale sé curioso descárgate todos los cursos léelos asístete felicito por estar aquí hoy espero haber sido muy claro con la información los porcentajes es muy sencillo yo sé que tú lo tienes bien presente y lo calculas de una manera increíble como toda una matemática entonces siempre con estrategia siempre ayudando a los demás búscate este plan del éxito revísalo échale un ojo si algo no entiendes acércate a tu business coach para que te ayude y te vaya contigo de la mano porque también nosotros estamos comprometidos con ustedes y pues bueno no me queda más que desearles un extraordinario día agradecerles muchísimo el tiempo espero haber sido muy claro espero que no se haya cortado la comunicación y recuerden si tú te ganas los premios empiezas a crecer si tú conoces el producto te emocionas si tú lo compartes la gente se emociona contigo y entonces empiezas a dar pequeños pasos para tu gran carrera en Oriflame para alcanzar el éxito para lograr tu sueño porque es tuyo no lo olvides tenlo presente y siempre siempre estoy seguro que si lo piensas en positivo pronto se te va a cumplir te agradezco muchísimo mi nombre es Alfredo muchas muchas gracias por el tiempo y que tengan una extraordinaria una extraordinaria linda maravillosa semana me gratuita me gratuita en perca ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.